Y si tú no estás En vez de ir latiendo en desierto Vivo la vida un poquito muerto Y te encantará Las canciones que escribimos juntos Son ofrendidas en un mar profundo Extraño caminar y sentir la paz Sobrado crimen por la San Sebastián Y me voy al mar Para sí sentir algo familiar Mi verdad Oh, oh Yo tengo que escapar Chiqui No importa la verdad Chiqui Si tú no estás En vez de ir latiendo en desierto Vivo la vida un poquito muerto Oh, oh Y, y, y ¿Quién te hará? Las canciones que escribimos juntos Estarán perdidas en un mar profundo Oh, oh El techo así Y así me doymé Oh, oh Y extraño aquel coquín Que con su canción Un día ensañó Oh, oh A mi corazón Oh, oh Oh Yo te tengo que amar Oh Chiqui No importa la verdad Chiqui Si tú no estás En vez de ir latiendo en un desierto Vivo la vida un poquito muerto Oh, oh Y, y, y ¿Quién cantará? Las canciones que escribimos juntos Estarán perdidas en un mar profundo Oh, oh 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 Griggy, si tú no estás en esa isla tengo un desierto Vivo la vida un poquito muerto Griggy, ¿quién cantará? Las canciones que escribimos juntos estarán perdidas en un mar profundo Yo te tengo que amar Griggy, no importa la verdad Gracias por ver el video